Los analistas de Bank Inter comentan esta mañana que de cara a un verano tranquilo hemos elevado nuestra exposición a la renta variable. Estos expertos consideran que el ambiente macroeconómico seguirá favoreciendo las subidas en las bolsas. Eso sí, siempre que el conflicto de Irak no vaya a más. También en Europa les tenemos que hablar de un recrudecimiento del conflicto entre Ucrania y Rusia después de que el gobierno de Moscú haya cortado finalmente el suministro a Ucrania, el suministro de gas. En la actualidad de la jornada el IBERS 35 está corrigiendo cerca del 1% en línea con el resto de bolsas europeas y les comentamos también que la principal referencia de la semana será el miércoles en Estados Unidos. La Reserva Federal publicará su tradicional comunicado sobre política monetaria y además la presidente del organismo Janet Yellen ofrecerá una rueda de prensa posterior. Es previsible que los inversores no tomen posiciones en el mercado hasta que se produzcan estos acontecimientos.